A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Inmediatamente hasta Iquitos, hasta Loreto. Ahí gentilmente atiende la comunicación con Conexión Perú el doctor Carlos Álvarez, quien es el director de Epidemiología y la Dirección Regional de Salud, Iresa Loreto. Qué gusto saludarlo, doctor Álvarez, muy amable. Sí, buenas tardes, un gusto, señor doctor Álvarez. Esta mañana el ministro de Salud, Jorge López, anunció que el uso de mascarillas volverá a ser obligatorio en espacios abiertos, y esto debido al aumento de los casos COVID. ¿Cómo analiza usted la medida, cómo analiza esta disposición? ¿No? Entendiendo que en los últimos días se ha generado un incremento de casos COVID en distintos puntos del territorio nacional. Sí, bueno, he enterado de las noticias, pero acá en la capital de la región Loreto y en Loreto en general tenemos todavía una estabilidad en cuanto a la identificación de los casos. Tenemos, por ejemplo, menos del 1% de posibilidad, ¿no? Por decirles que en vuestras, si hubo una vez que ninguno sale esto positivo en forma diaria. Y acá, debido a esta estabilidad en cuanto a la transmisión, las personas, la población en general, han estado ya dejando de usar la mascarilla en lugares abiertos. A pesar de que el ministro no nos había dado esa posibilidad, porque todavía no llegamos a la cobertura de votación ideal para tomar esa medida, pero la población había, digamos, descuidado ese aspecto de la luz de la mascarilla en lugares sobre todo abiertos. Entonces, esta noticia, bueno, lo que hace es confirmar que sigue vigente la obligatoriedad de que usted lanzaría en cualquier momento, que sea un lugar abierto, cerrado, feo, cerrado y con gente de repente, digamos, que uno no conoce o gente que extraña, que puede ser de repente portador de la infección. Entonces, esta noticia estamos nuevamente nosotros justo en la mañana a una conferencia de prensa con nuestro director regional de salud y el gobierno regional, para recordar a la población que ya el Perú ha ingresado a la cuarta ola de la pandemia, pero estamos sin espera, digamos, de repente preparándonos para una posible, digamos, de aumento de casos a nivel de la región. Ahora, el uso obligatorio nuevamente de mascarillas en lugares abiertos, en espacios abiertos, es una medida que se está dando por este incremento de casos. Usted señala que en Loreto no hay un registro de positividad que se mantiene estable, ¿no? Pero el hecho de que la población no cumpla con la medida de los protocolos de bioseguridad con el uso de mascarillas, ¿no? ¿Eso no pone en peligro un eventual rebrote en Loreto, en Iquitos en particular, doctor Álvarez? Sí, claro, es un riesgo, digamos, el dejar de lado la luz de la mascarilla. Esto les hemos recordado justo hoy en la mañana en la conferencia de prensa. Si bien es cierto, lo de todo, Iquitos ha sido muy golpeado en la primera ola, sobre todo, con una tasa de contagios bastante, digamos, masivo. Entonces, posiblemente esa tasa de contagios no se estén manteniendo. Porque en las siguientes horas, en la segunda y en la tercera, han sido realmente en cantidad, han sido pocos casos. Y también la tasa de letalidad fallecidos por COVID ha definido también sustancialmente. Pero igual, quedamos todavía con este compromiso de mejorar. Estamos con un 80% de personas vacunadas en toda la región con una dosis, 65% con segunda dosis, 35% con tercera dosis. No garantiza realmente una protección comunitaria, ¿no? Que es lo que queremos llegar. Entonces, hemos sido enfáticos en esta posibilidad de esto, de que las autoridades incluso hemos identificado, por ejemplo, en algunas sentidas públicas, llámese el banco, llámese el aeropuerto. Ya nos están solicitando ya el cambio de vacunación para hacer las cosas, mis dos ingresos, o el viaje. Entonces, hemos emitido documentos a todas las sentidas públicas activadas, donde se les recuerda que esta obligatoriedad sigue vigente y nos ayudan a, digamos, a concientizar, a sensibilizar a la población para que puedan acceder a la vacuna. Tenemos cantidad suficiente de vacunas. El problema es que hay un poco de desconfianza todavía de parte de la población a la protección que pueda tener la vacuna. Y también debido a esta estabilidad en cuanto al diagnóstico, ya no es traumador, ya no es esto masivo. Entonces, la población piensa que ya hemos superado esta etapa de la pandemia, pero igual el riesgo es latente. Estamos cada vez tratando de que la población reconozca el riesgo y pueda protegerla. Doctor, no deje de preocupar lo que usted nos acaba de manifestar. 35% de la población está con tres dosis, ¿no? Y con la cuarta dosis, ¿qué porcentaje está en estos momentos en Loreto? Estamos llegando a un 7% con cuarta dosis. O sea, es uno de los más bajos a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, en el Compu, no creo que estamos en ese retrato, digamos, de la vacunación. Bueno, acá en Loreto tenemos una particularidad, el 10% de nuestra población es población indígena, donde no hemos tenido coberturas, digamos, superiores al 50%. Entonces, sí, ahí es una zona difícil de trabajar por la protección indígena de la población, por las autoridades que manejan su forma de vida, su conmovisión. Y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura, con las organizaciones, todas las federaciones que agrupan a las comunidades indígenas. Y nuestro avance es bastante lento, es bastante todavía reducido. ¿Y qué medidas, qué estrategias se están viendo para persuadir a la población? Bueno, estamos tratando de tener vacunas en todos los establecimientos de salud, ya los hemos distribuido. Ya tenemos, además, los centros grandes de vacunación, en el parque zonal, en algunos complejos grandes, y también en zonas, por ejemplo, donde hay alto tránsito de personas. Entonces, estamos ubicando nuestros puestos de vacunación a la mano de la población, ¿no? Entonces, incluso ya en el aeropuerto, por ejemplo, no nos han dado permiso para ubicar una carpa, para hacer toma de muestras a las personas voluntariamente, ¿no? Para las personas que llegan, digamos, a Iquitos, incluso aquellos que tienen, de repente, una o dos dosis de vacuna, pueden vacunarse y hacer a los vuelos que corresponden. Y con las comunidades indígenas, estamos tratando de trabajar de la mano con otras instituciones para que ellos puedan ayudarnos, ¿no? En su... porque tienen mucha confianza en el pueblo indígena, en sus autoridades. Los APU, que denominamos, pues, con ellos trabajamos, les sensibilizamos, les hemos vuelto a todas las bondades de la vacuna, y muchos de ellos acceden a vacunar, porque si el APU aprueba, digamos, la vacunación, la población, digamos, en su totalidad, tiene esa... esa obediencia, ¿no? Pero si el APU o las autoridades se niegan, la ventana de nuestra población también no hace a la vacuna, es así un poco el... digamos, la tarea que estamos haciendo, el caballar ya mucho más articuladamente con otras entidades, la municipalidad, todos los que tienen que ver con el trabajo social, para que puedan esto... y podamos tener mejores coberturas en estas comunidades que es tan difícil. Muy bien, doctor Carlos Álvarez, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud, Tiresa, Loreto, como siempre muy reconocido por su atención con Conexión Perú y RCR, directamente desde Lima. Muy amable, doctor, un abrazo. Gracias a usted. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.